No hay muchas cosas que podemos presumir que se lograron, obviamente en los aspectos administrativos, por ejemplo, la reducción sustancial de casi 6 millones de pesos en la compra de consolidados, papelería, todo esto, el tema del ahorro de varios millones de pesos también al cancelarse los servicios de telefonía celular, el hecho de estar viendo los mejores mecanismos para los temas de transporte de vehículos que son necesarios y buscar un esquema que no le salga tan oneroso al Estado. En el tema de capacitación, que es otra de las áreas que nosotros manejamos en la relación contractual con los trabajadores, poderte comentar que hubo un proyecto interesante, por ejemplo, de darles al personal de base, a 2 mil trabajadores de base, la posibilidad de terminar su bachillerato y obviamente con esto fortalecer los aspectos de profesionalización del personal que atiende, obviamente, a nombre del gobierno del Estado al resto de la ciudadanía. Comentarte que, bueno, seguimos con el tema también de los espacios públicos que en el caso de la Secretaría de Administración son 14 y que los hemos hecho centros de no solamente esparcimientos sino de otro tipo de actividades culturales, de aprendizaje y en ese contexto, por ejemplo, anunciarte que he platicado con el señor gobernador la posibilidad de hacer un programa especial de parques de bolsillo que nos permitan en zonas urbanas como la ciudad de Oaxaca tener espacios para que la gente los pueda disfrutar y además el compromiso para este año en donde obviamente por la situación que vivimos el año pasado de los temblores y todo esto no se pudo aterrizar, pero la instrucción del gobernador de generar los centros de atención integral de servicios del gobierno del Estado con un programa piloto que arrancamos en Guajuapan para toda la zona de la Mixteca. En este programa de austeridad que implementó, ¿cuáles fueron los beneficios que se lograron y cerca de cuánto se logró recaudar y qué se le pudo hacer? Bueno, en el tema de la austeridad, obviamente la idea es mantener el estatus sin que eso implicara un gasto mayor, por ejemplo, se tuvo exactamente, se adquirió exactamente lo mismo que el año 2016, pero con un ahorro en el caso de los consumibles, de las compras consolidadas de casi seis millones de pesos. En el caso de telefonía, sobre todo al obviarse la cuestión de la telefonía celular, estamos hablando de varios millones de pesos, de más de diez millones de pesos que se ahorraron y que obviamente esto permitió que se atenderan otro tipo de contingencias. Bueno, el tema del Citibus yo creo que vale la pena decirlo. En el caso de la Secretaría de Administración, cuando nosotros llegamos a la Secretaría le tocaba todo el tema de la obra física y el tema de la operación como tal del sistema le toca a Cevitra. Estamos ya en breve por recibir la obra y obviamente hacer la entrega a Cevitra para que se determine el mecanismo y cómo va a operar o no el tema del Citibus. En ese sentido, comentarte que bueno, la obra física está concluida. Es cierto, hay mucha gente que ha preguntado que por qué algunos de los paradores están destruidos y todo eso. El compromiso de la empresa es montar los nuevos, pero obviamente mientras no se determine cuándo y cómo entra en operación, pues de nada sirve que los cambies porque los van a vandalizar nuevamente. En ese sentido, comentarte que todo lo que implicó el Metrobus o el Citibus fue cubierto por la administración anterior. Nosotros no hemos erogado un solo peso. Yo en lo personal, pues hay una gente que se ha dedicado a la política, que sabe perfectamente que en estos cargos sabes cuándo llegas, pero no sabes cuándo te vas. Y bueno, en su momento, en base a la necesidad que el propio gobernador tenga, es de donde dependerá si permanecemos o no en ese cargo. ¿Y se le requiere para algún cargo? Es claro que habrá que verlo, habrá que ver qué es lo que se necesita en el seno del partido también, porque pues yo soy un militante, como ustedes lo saben, del PRI desde hace mucho tiempo y gracias al partido he tenido también la oportunidad de tener algunos cargos de elección popular, desde la diputación local, federal, la presidencia. Pero bueno, en su momento habrá que ver. El gobernador ha sido muy claro que quien tenga un afán de participar en el próximo proceso, pues tenía que tener también su renuncia en tiempo y forma. Yo no es el afán ahorita de estarlo buscando, pero tampoco me cierro a que en un futuro podamos a lo mejor competir para algo. Pero no es en este momento, estoy de lleno metido en el encargo que amablemente me dio el señor gobernador. Quiero decirle a toda la gente que nos ve de entrada un feliz año, que logren sus metas y decirles que bueno, traemos una ruta muy clara de qué se tiene que seguir haciendo. Destacar, por ejemplo, que es la primera vez que se hace un programa piloto de gobierno incluyente en donde se incorpora a un determinado número de personas con discapacidad en aras precisamente de que en este gobierno tengan el espacio que muchas veces demandaron.